¿Qué travesuras mi bebé? ¡Ay, mira! ¡Lo caché! ¿Qué estás haciendo, Miguelito? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, hijo de mi alma? ¿Cómo te encanta meterte al baño? ¿Nomás eso te metes al baño? ¿Eh? ¿Nomás a eso te metes al baño? ¿Nomás a eso? ¿Eh? ¿Nomás a eso te metes al baño? ¿A romper el papel de baño? ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Comiendo papel? ¡Niño! 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 Te lo voy a mandar el video a tu daddy, vas a ver Voy a decir, mira lo que hace tu hijo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!